Bueno chicos antes de empezar este video les quiero pedir disculpas ya que el grabador que usamos no pudimos grabar en el primer tiempo del partido y les pido mil disculpas, he hecho de todo para recuperar el video pero al fin no he logrado nada y les prometo que el siguiente partido lo voy a dejar grabado full, vamos a tratar de grabarlo fullmente y ya eso era todo y acordarles que se me descargó el grabador cuando estamos preguntando al profesor ¿Cuántos likes? Nos dio 200 likes, sin más de decir tanta cosa comencemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!